Principalmente nuestro interés es invitar a la comunidad a participar de las actividades que se están gestionando y armando desde la Secretaría de Salud Mental, que pertenece al Ministerio de Salud de Catamarca, en conjunción con las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, en algunas de las actividades que les voy a contar. Bueno, un poco la idea nuestra es poder devolver a lo social la potencia de entender que la problemática de salud mental van a poder resolverse en la medida en que todos podamos conocer un poquito de qué se trata la nueva modalidad de trabajo y de abordaje. Por eso hacemos actividades no solamente internas de formación en el mes de la salud mental, sino también abiertas a la comunidad. Entonces la invitación es para que puedan acercarse quienes estén interesados en participar a una plaza abierta que va a ser el viernes 14 por la mañana, viernes 14 de octubre, en Plaza 25 de Agosto, que es la Plaza de la Estación. Ahí va a haber algunos stands donde las instituciones públicas y privadas puedan contarle a la comunidad qué servicios en salud mental hay en nuestra provincia, qué se ofrece. Va a haber algunas actividades abiertas como un taller de expresión corporal, un taller sobre emociones, alguna actividad referente a cuestiones de artistas visuales y de distintas actividades que va a haber ahí en la plaza. Más allá de justamente las actividades que se plantean y de invitación a la comunidad en general, también los usuarios de salud mental van a ser protagonistas en este contexto. Claro, por supuesto. La idea justamente es poder ubicar, bueno, el lugar de ciudadanos, de estos usuarios que en muchos casos todavía algunos están internados en internaciones crónicas, a pesar de que eso a partir de la ley del 2010 de salud mental se ha intentado cambiar, es un esfuerzo muy grande en el que todavía estamos, que bueno, ya les vamos a comentar, pero también va a haber usuarios y equipos que desde sus dispositivos de trabajo van a estar mostrando el trabajo que hacen, los productos que ellos producen. Bueno, y recién hablábamos antes de ir al aire, hablábamos de la problemática que tienen, ¿no? El no acceso a un trabajo, el no acceso a la vivienda, las condiciones de vida de la persona que ha sido o que es usuaria de salud mental, el tema de las adicciones mezclado con todo esto. Sí, no sé, Caro, si querés comentarnos un poquito. Hay otras actividades que también ya les voy a comentar, pero... A ver, Carolina, a ver qué tal, ¿cómo les va? Buenos días. Porque esto se plantea en el marco de cómo se implementa esta ley de salud mental, ¿no? La ley de salud mental básicamente es una ley de derechos humanos con un abordaje comunitario. La intención es desmanicomializar los abordajes, es decir, salir de los clínicos, sanitarios y psiquiátricos y de las medicaciones y de los encierros, ¿no? Que no funcionan, está visto que no funcionan los encierros prolongados o cronificados realmente. O sea, las internaciones se las consideran como medidas restrictivas, como privación de libertad, pero son necesarias para ciertas situaciones donde el riesgo cierto e inminente lo indica, riesgo cierto e inminente también tomando la situación social de la persona, pero las personas no somos fraccionadas, somos por rato emocional, por rato físico y por rato, no sé, nos pasa cuestiones sociales en el medio que no tenemos viviendo, no tenemos trabajo.